Hola amigos, yo soy Fah y detrás de cámara está... Y el día de hoy vamos a contar una bella historia, un poco larga Creo que para mucha gente si menciono a John Green y hablo de John Green es como de... Sí, por supuesto, lo entiendo perfectamente Sé toda tu historia con él, sé lo que has opinado de cada libro, sé todo eso Pero a partir de que me cambié de canal, hace un par de años ya Mucho, casi todo ese contenido que yo hice sobre John, sobre sus libros Se quedó en el otro canal, entonces yo entiendo que ahora hay gente que no me conoce del anterior Y es por eso que dije, bueno, pues vamos a hacer este video, vamos a hablar un poquito Sobre por qué fue tan significativo que el miércoles me vieron a sentarme a hablar con él y con Sebas durante una hora Tengo muchos actores favoritos, pero si tengo que mencionar a alguien, mi cerebro siempre se va a decir John Y es porque hay un poco más que solo sus libros Entonces, les voy a contar un poco de cómo nuestros caminos se han entrelazado por años Si vieron la entrevista, ahí yo menciono que John no solo es autor, sino que también es contador de historias Y yo conocí a John primero por su canal en YouTube, yo seguía a un YouTuber, ya estaba medio retirado de YouTube, ahora está en Twitch Que es Charlie So Cool Like, Charlie McDonald Yo lo encontré por ahí del 2010 y yo de, wow, me encanta Eran cosas como súper geek y era celebrar eso y era celebrar que nos guste el conocimiento y que nos guste aprender En uno de los videos que yo vi por ahí del 2010 a 2011, era Charlie hablando de su amigo John Esa fue la mención de su amigo John y su amigo Hank Y que tenían un canal y tal y que él asumía que todo mundo que lo veía a él conocía a este par de hermanos que tenía un canal en YouTube Y yo así como de, mmm, ya no conozco a estos seres humanos Entonces yo brinqué de canal al canal de los Vlogbrothers Y quedé así por siempre enamorada porque de nuevo era esa misma idea de celebrar el conocimiento Y no juzgar a los demás porque te sientas apasionado por algo Eso es como lo principal que se predica en Vlogbrothers, o sea Entonces yo así como de, sí, me encanta esto, estoy súper enamorada Entonces yo seguí el canal de Hank y de John por un par de años John fue sacando libros y tal, pero yo no estaba tan al pendiente de todos los videos que sacaban Entonces muchas veces ni menté bien bien Y por ahí del finales del 2011 fue, ya estaba viéndolos por un par de años Cuando me empieza a sonar el nombre John Green Fue cuando yo me empecé a interesar por leer Juvenil, que estaba en Estados Unidos Que todavía no llegaba a México Entonces yo así como de, ah, ok ¿Qué más puedo leer? Leí Crepúsculo hace un par de años, ¿qué más hay aquí? Entonces me empezó a sonar el nombre de John Green como autor Y eventualmente fue como de, espérate, se me hace que este es el mismo ser humano Está rara la cosa Resultaba que el John que yo había visto en YouTube por un par de años También es el John que escribía libros desde el 2005 Desde antes de hacer videos él escribía libros Pero pues yo ni sabía porque sus libros ni siquiera estaban en México Yo nunca había visto sus libros Hacia el 2012 él va a sacar su nueva novela a principios del 2012 Llamada Bajo la misma estrella en su entonces, The Fault in Our Stars Era el título que tenía yo como de, mmm, me sirve, me interesa Voy a leer a John, que ya yo le tenía como, ya tenía una presencia en mi vida Y en el contenido que yo consumía en internet, pero no como autor Entonces yo dije, ah, sí, por supuesto A principios del 2012 y yo así como de, wow, tiene todo el sentido de la vida que yo iba a disfrutar este libro A partir de ahí comencé a leer el resto de sus libros, ya me fui así al pasado, leí, me puse al corriente Y fue en agosto del 2012 de ese año que yo leí a John que yo empecé mi otro canal O sea, yo empecé a leer de libros en YouTube ya habiendo leído todo lo de John Todavía no existían en español, todavía no lo traducían al, por lo menos al mercado mexicano y latino Pero yo ya estaba así de, sí, por favor, todos, los quiero Una parte importante de Bajo la misma estrella fue que para celebrar el lanzamiento Hank y John siempre han tenido una comunidad súper cercana, que es la Nerdfighteria, los Nerdfighters John dijo, quiero firmar todas las ediciones de la preventa Y la preventa iba a ser enorme, eran 140 mil copias, una cosa así, una locura, una locura Tuvo por meses cajas y cajas de hojas que él tenía que firmar y era su firma No sé, él ha dicho cuántos Sharpies se echó en eso, pero bueno, firmó todas De manera que si tú comprabas la edición de preventa, la primera impresión, iba a estar firmada Eventualmente, para cuando yo compré mi edición, esta es, así se veían y te dice Signed Copy, copia firmada Y este fue el primer libro de John que yo adquirí y su firma es de color rojo Ahí está Entonces, como yo estaba tan picada En los libros de John, pero específicamente Bajo la misma estrella Bajo la misma estrella tiene su propia historia De que es una novela que él trató de escribir y de terminar Una historia que él trató de contar por 10 años Entonces regresaba a ella y luego la abandonaba y luego regresaba Entonces, en el camino lo que hizo fue que había mucho tiempo Y quería seguir avanzando, pero no podía seguir avanzando Así que trabajó como en las metáforas, en las analogías, en las referencias literarias En todo lo que podía él meter Yo hice un video, este fue en el 2014 Infamous video que me persigue el día de hoy Que es las metáforas de Bajo la misma estrella Donde yo exploro lo que yo personalmente encuentro No es como tal lo que él dice que es Sino yo como lectora, porque lo había releído un montón Y porque leyéndolo había anotado cosas, referencias Yo es como de, ah caray Y hay unas cuentas que él sí ha admitido El que él sí dice, ah, si esto es una referencia al Gran Gatsby Esto es una referencia a Ulises de Joyce Porque la universidad tomó todo un año de Joyce Y eso me empujó en el mundo de hablar de libros en internet Donde se mencionaba a John Green y como que mi nombre era así Que sí, por supuesto, el autor que le gusta a Fa Eso fue como lo que empujó mucho a mi canal anterior Fue mi video, es mi video más visto del canal anterior La vida sigue avanzando Y yo ya como que se me relacionaba a eso, ¿no? Que yo y John Green vi a Febs, aunque él no lo supiera Igual con Hank, o sea, yo desde aquellos tiempos Yo estaba así como de, wow, si yo pudiera leer un libro de quien fuera Hay un video mío diciendo esto Me encantaría leer un libro de Hank Green No importa de qué quiera escribir, ficción o ficción Me encantaría leer un libro de él Entonces yo ahí como muy, ya sabes, ¿no? Como cuando consumes el contenido de alguien Y todo lo contenido que hace Te llega en el cora y lo guardas en tu corazón Pues así yo con los hermanos Green En el 2015 Yo voy a una feria de libro donde conozco a Javier Ruescas Y nos llevamos muy bien inmediatamente Nos entendimos Esto fue en mayo del 2015 Y él me dijo Tienes que venir a España Te voy a llevar a todas las partes Te voy a presentar a todos mis amigos O sea, we're gonna have so much fun Tengo eventos en el verano Presentas mis libros Y vamos a no sé qué O sea, él hizo toda esta cosa Cuando nos conocimos, la semana que nos conocimos Y yo de, ¿sabes qué? Me sirve Resultó que la vida se acomodó Y pude ir Y pasé un mes con él Ese mes fue en su departamento Y también en casa de sus papás Entonces vamos a casa de sus papás Un encanto Su familia, su hermana también Todo el mundo me trató increíble Yo la pasé maravilloso Y resulta que él tenía su Bueno, su cuarto de cuando él era chico Y lo que sea Y tiene todos sus libros viejos Que él dice ¿Sabes qué? Vamos a limpiar Échame la mano Vamos a limpiar Y reacomodamos y tal Y me dejó a mí No sé si Yo creo que ya nos sigue igual A no ser que Tal vez le valió que eso Y sigue todo igual desde el 2015 Me dijo Sí, reacomoda como quieras Entonces yo organicé Maravilloso Hay un video de esto en su canal De ahí yo heredé muchos libros Me los traje de España Y los tengo todavía ahí Libros que eran de su colección Y ahora viven en la mía Entre todas estas ediciones Está su edición Debajo de la misma estrella Y yo dije Ay, guau Tienes De la primera El primer batch Y me dice Sí, sí, sí Entonces lo veo Y digo Guau Uy, me brinqué una parte importante Un mes antes De que yo fuera Javi tuvo la oportunidad Igual que Sebas El coleccionista de mundos De entrevistar a John Green Se sentaron porque se estaba presentando La película de Ciudades de Papel Y se sentaron y tal Y al final de su entrevista De Javi Le pide un favor Y le dice Oye, serías tan amable Firmarme unos ejemplares Uno general para regalar Y este para mi amiga Es por eso Que yo tengo esta edición De España De Ciudades de Papel Con el firmado de John Pero para mí O sea, dice Para Fa Bueno, to Fa Thanks for all your support Best wishes Y el John Green Y hay un clip O sea, eso está grabado De cuando él está firmando Y están hablando Y Javi le habla de mí Eso Javi O sea, eso no está en la entrevista De Javi Eso Javi a mí me lo mostró Y yo lo vi Una cosa bien Bien bella Yo ya había conocido a Javi en mayo Él lo entrevista en junio Yo voy a verlo en julio Más o menos Y me lo da Me dice Aquí tienes Esto es para ti No me avisó No me dijo que había sucedido Y es de las cosas más Preciosas que me han obsequiado El detalle O sea, el tema es el detalle Que nos acabamos de conocer Javi y yo Y probablemente O sea, le dieron una cantidad De minutos chiquitita Y dijo En esto me necesita firmar Una edición para Fa Me lo acabo de dar Regresando a Estoy yo viendo sus libros Y veo su edición Y digo Ay, qué bonito Y lo abro Y resulta que su edición Es de las 140 mil copias John se llevó 30 mil páginas A Montana Que es donde vive Hank Su hermano O sea, para visitarlo Pero no podía dejar De trabajar en esas firmas Porque si no No iban a salir a tiempo Se las lleva Y Hank dice Sí, sí, sí Mira, a ver Siéntate yo aquí Paso el tiempo Si veían un show O si platicaban Y lo que sea Entonces lo que hizo Hank Fue que hizo un pequeño dibujito De un ¿Cómo se llaman en español? Los anglerfish Estos pescaditos Que tienen una luz Que vive en el fondo del mar Y tienen una luz Que se llaman anglerfish En español Digo en inglés Pues aquí dice Pez linterna Ajá, sure Tal vez O sea, si traduces Anglerfish ¿Cómo lo llama? Pejezapo ¿Cómo? Pejezapo Ay, la madre Un pescado Linterna Que tiene una linterna Hank tenía una fascinación Con el anglerfish Porque le hacen mucho el feo Le hizo una canción Hay todo Un montón de videos Al respecto Él como que dijo Ah, te voy a dibujar Un anglerfish A lo que se transformó Con el tiempo En el hanklerfish Por Hank Lo ha hecho Para muchos fans Como recaudaciones de fondos A lo largo de los años Se ha hecho pinturitas Y entran en subasta Y demás Hay una cantidad De hojas No son las 30 mil Son menos Deben ser muchas menos De ediciones Debajo de la misma estrella Con el pescado de Hank Entonces yo Tomo el libro de Javi Lo abro Y resulta Que esta era una de esas Si les digo Que I lost my shit O sea Fue tanto Lo que me impacté Que estaba viendo Uno En vida real En mis manos Porque así soy Construí toda la imagen En mi cabeza Saber que esta hoja En algún punto Ellos estaban chilling A lo mejor acaban de cenar Y lo que sea Están pasando tiempo Firmando tenas Y que le pongo un pescadito O sea Toda esa idea A mí me fue así como de Wow Que momento tan maravilloso De yo tener la experiencia De tener esto en las manos ¿Javi sabía? No Le explico todo esto Y yo estoy impactadísima Le digo Javi Es que le explico todo eso Y Javi Porque así es Javi Dijo Quédatelo O sea Javi De que güey Me da igual O sea No me da igual Pero de que Si tanto te emociona Quédatelo Y yo de No Esto te eligió a ti Como que yo soy muy asigosa Esto te eligió a ti Además Javi me acaba de dar Mi edición de Personalizada Entonces yo dije No güey O sea Yo tengo lo que vine A llevarme ¿Sabes? O sea Esto es tuyo Y yo de Wow Qué bendición Eso a mí me gusta creer Que es de esas cosas Que la vida funciona De maneras misteriosas Y yo dije No Este pescadito Firmado Hank No es para mí Lo dejaste ir Lo dejé ir Esto es de Javi Yo no tengo nada que ver ahí Y bueno La vida funciona de maneras misteriosas Que años después El mismo Hank Me mandó un mensaje en Twitter Y me dice ¿Te puedo mandar mi nuevo libro? Y yo de ¿Qué? Yo tengo mi propio Anglerfish Firmado a mi nombre Fa Thanks for supporting my work I hope this answers some questions Hank Green Y tengo mi propio Anglerfish Eso fue como algo que sucedió ¿No? Yo dije Wow O sea Después de esto Ya O sea It's fine Un año después Incluso Yo voy a Bitcoin Que es un evento que ellos O sea En 2016 Yo voy a Bitcoin Un evento que ellos Organizan Organizan y fundaron Estoy en la misma En una como En una fiesta De creadores y tal Que quién sabe Cómo chingos terminé Pero ahí terminé Yo viendo así Que todos los bloggers británicos Que yo he visto un chingo de veces Y de que Así ya sabes Era esos años De toda la clica De Victoria De Marcus De todo eso Y yo así que Wow Qué cosas tan fuertes Veo a Karen Cabot Que Karen Cabot Le diseñó Muchas cosas De sus libros anteriores Y también es creador de contenido Y yo de wow Yo sin saludar a nadie Yo así con Bully Así de que Bully Qué locura Estamos así como viendo De que wow Y me tengo que ir Me voy Y me entero obviamente Que 10 minutos después Los hermanos Green pisaron ¿No? Yo de ah Ok Porque yo le dije a Bully Wey Yo no quiero hablar con nadie O sea yo no quiero ir A pedirle foto a nadie No quiero presentarme con nadie Ese fue el evento Donde yo había pasado días Así conviviendo con Charlie Entonces yo decía Wey Como con el anglerfish ¿No? Que wey Mi cometido ya está hecho O sea Pero si se me aparecen los Green Que son los hombres Más ocupados en este evento Lo siento Pero yo tengo que Acercarme a solo saludar No me iba a dar tanta pena Porque Esta historia les digo La vida funciona de maneras misteriosas John tiene una Es como una compañera Creativa ahora ¿No? O sea Es su amiga Desde hace muchos años Pero que por muchos años Fue su asistente Que es Rosiana Rosiana Hals Rojas Ella también está en Youtube En todas partes A ella la conoce Como fan O sea Como nerdfighter Igual que a Sana Y después Esa amiga de Sana ¿Verdad? Sí Y después Poco a poco ¿No? Se empezaron a llevar súper bien Eventualmente La contraté asistente Hace muchísimos años Esto cuando Rosy Vivía en Inglaterra John en Indianapolis Esta parte no Puedo recordar Estaba tratando de recordar Los eventos No puedo recordar Por qué Rosy Supo de mí Pero Una vez Me contestó un tweet Y yo a la seguía A ella y todo Y yo de ¡Rosy! Un grado de separación de John Yo veía su Su contenido y todo Rosy es de papá Británico Y mamá Mexicana Entonces Fue el mundial De no fue penal Que termina en Holanda Y México Creo Rosy traía todo un rant En Twitter Y yo así de que Rosy estuvo muy fuerte La Rosy No puedo creerlo ¿Holanda? Sí fue Holanda ¿No? Cuando no fue penal Todo el rollo No sé quién fue No importa Pero en un mundial Que México ahí quedó Y le dieron un penal Que no era penal X No muchas cosas Entonces Rosy Y yo así como Te compartiendo Así ideas A lo largo de la vida Yo sabía que ella Venía a México Y le decía Lo que se te ofrezca ¿No? Y nunca nos pudimos Como acomodar Para yo estar En la Ciudad de México Que era donde iba Cuando ella iba La vida sigue Y yo de ¡guau! Esa era mi conexión Para mí yo decía Es por ella Que John le dijo a Javi Sí sé de quién hablas Sí sé quién es tu amiga Ella que le estoy firmando El libro Porque no podía haber Otra razón El video de las metáforas Ya existía Yo asumí que Rosy un día le mencioné Y le dice Mira en México Les gusta mucho Lo que tú haces Esta morra hizo este video Y ¡guau! ¿No? Ok sí Good day Y ya ¿no? Fin del junta Yo eso era lo que pensé Dije es la única manera Que puede tener sentido O sea no hay Por ninguna otra razón Él sabría algo de mí Más que en su entonces asistente Me ubicaba Y me comentaba en videos Y el intercambio de tweets Y todo eso Por ahí del 2017 O lo que sea Yo empecé a trabajar Más en el mundo editorial Y empecé a hacer A colaborar en libros Si era no te calles Y si era este Mexicanas Entonces de vez en cuando Yo iba a la oficina de Penguin Tenía de repente Platicaba ¿no? Con la banda de ahí Entre toda esta gente Existe Ceci Ceci es una parte importante De esta historia para mí Ceci es de que me conoció Ella trabajaba en juvenil En como Lo de los eventos Y marketing Y cosas de juvenil Y ella desde que me conoció Me dijo Fa es que para mí O sea Yo necesito Verte en un escenario Presentando un libro con John O sea Para mí eso es Lo que me va a traer Felicidad en esta vida Entonces mucha lluvia de ideas De cómo hacerlo De qué lo podía convencer Hay muchas teorías De por qué no venía y tal Pero hay que entender Que realmente a él le tocó Cuando ya sus libros Estaban acá Muy 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 cañón Y ya estaban todos impresos Y tal Eran los años De las películas O sea eran los años De él estar produciendo Y reescribiendo guiones Y tratar de hacer novela Y o sea Todas esas cosas Con toda la presión esta De que se mude a Los Ángeles Y tal Donde pues simplemente Nunca se acomodó Y listo O sea eso fue La vida pasa Hank publica sus libros Este Poco a poco O sea el siguiente gran evento En mi timeline Con los hermanos Green Es que Hank me manda El DM Gracias a todos ustedes Que le escribieron así De que mándale un libro Y yo así Ay qué pena Pero gracias Es ahí cuando Hace como un mes O no sé cuándo Fue Ceci El mismo ser humano Que ya no trabaja En el mismo departamento Ahora trabaja En el departamento De adultos De contemporáneo De joven de juvenil Se cambió de departamento Me lo escribió Entonces se los puedo decir Tal cual ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata? ¿Los encierros? No sé qué Yo así Todo muy bien Gracias ¿Cómo estás? Y me pone Querida Te escribo Para una invitación John Green publicará Un libro para adultos Hasta ahí todo bien Yo digo Ah pues lo quieren presentar Maravilloso No hay que dudar Estamos en la cocina Me dice The Anthropocene Reviewed Essays On a Human Centered Planet Y lo publicaremos en julio Y yo le empiezo a responder De que hijo ¿Publicar un libro para adultos? Le pongo yo Claro El Anthropocene O sea Yes of course Ya lo estoy leyendo Y le pongo Voy a la mitad Me encanta el podcast Y le pongo Qué maravilla Que sale en español Y aquí es donde ya todo Tomó un giro Y me dice Por primera vez Nos dio espacio Para una presentación Y si te parece Nos encantaría Que estuvieras Una charla con él Y yo Solté el teléfono Y yo Empecé poco a poco Como a Tener este momento Así de Oh no It's happening Y yo No todo está bien Y yo empezando a chillar Y yo No 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 Todo está bien Ahí se preocupe Y acá Ok Esperando Y yo Pues bueno Se le fue la presión Sí güey Me sentí súper mal O sea Me sentí así Hay clips After O sea Porque fue la semana Que grabé Por cosas de la vida O sea Esta semana Yo estaba grabando Un estudio vlog Y me sentí así De que Ay güey Para el lado de México De España Igual y también Estoy segura Pero o sea Es algo muy grande Que se logró Este evento Pero para México Es algo que se intentó Por años Y años Y años Que él tuviera Un espacio Para presentar Muchos factores Tienen que ver Este Y uno de ellos Y uno de ellos Es que De entrada Lo pudo hacer Desde su casa O sea Que no Tuvo que viajar Eso tiene mucho que ver Y entendió Que él no podía Como Y eso él lo dice Por eso se los comento yo Él no podía hacer Como los tours De promoción Tan así Y tal Porque sus hijos Estaban en etapas Que él ya O sea Que un mes Ya no eran ellos Sabes O sea De que están tan chiquitos Que te puedes perder Muchas cosas Entonces él dijo No No Yo no puedo Entonces también Eso influyó mucho En que no había espacio Y esto se acomodó De tal manera Y Ceci estaba fascinada Y me dice Vas a ser tú Alguien de España Los tres Charlando Me imagino Que onda Una hora Cuarenta minutos Y yo así De que Güey ¿Qué voy a hacer Cuarenta minutos Con John? O sea Es demasiado tiempo Yo me sentí así De que Güey No Se ha mencionado De que un montón De booktags Dicen de que ¿A qué autor Te gustaría hablar? ¿Con quién te gustaría comer? ¿Con quién te gustaría tomar un café? Esa pregunta ¿No? Que súper recurrente Y yo siempre Ha sido John Y eventualmente Se le unió Hank Una vez que Hank Publica Yo Hank y John Gracias Entonces como era una idea Tan así como de ¿No? Así que Güey Imagínate Inmediatamente estuve Al borde De realmente Que todo saliera muy mal En mi cerebro Entonces dije No Alto Detente No tenía fecha Cuando me escribió Me dijo No sé cuándo es Pero Más tardar Más o menos Tal día Y yo Ok Era como Tres semanas Un mes Y tuve que Cambiar un switch En mi cerebro Y decir No No nos podemos Autosabotear Vamos a leer el libro Vamos a hacer nuestros apuntes Como presento Cualquier libro O sea Inmediatamente lo pedimos Ajá Lo pedimos en físico Porque yo lo tenía digital Entonces no estaba apuntado Y demás Se tenía un par de bookmarks Pero como que En el kindle y eso Pero no era lo mismo Pensamos que no íbamos a alcanzar La versión La edición firmada Esto lo hace así como Lo que hizo con Bajo la misma estrella Lo hace con todos sus demás libros Entonces pensamos que no la íbamos a alcanzar Pero si la alcanzamos Esta está En azul Me tuve que concentrar mucho En verlo como Este evento Que yo tenía que participar En la presentación de este libro Y el detalle es que Siempre me pregunto O sea No siempre me pregunto Me está preguntando mucho Pero cuando sale al tema Dicen Si pudieras hablar con John O tu autor favorito y tal Y yo pienso en John ¿Qué le preguntarías? Y mi respuesta siempre es la misma Y es No le preguntaría nada O sea Quisiera solo Hablar De la vida Normal Cómo estás Y a ver hacia dónde nos lleva No tengo ninguna Gran duda O gran cuestión De cómo hace ciertas cosas Y tal Que me muero por saber O sea Es alguien que le tengo tanto cariño Que solo como el Coexistir está bien Gracias Y si podemos poner ahí a Hank Y solo ver cómo ellos Llevan toda la dinámica Quieren hacer lo que quieran Y yo estoy así de Suena maravilloso Prácticamente ver un video De ellos Pero en persona Eso lo hacía un poco Más difícil para mí Decir de que Chetas Batallé mucho Para pensar en las preguntas Porque Y esto suena un poco Bastante intenso La cosa es que Les recuerdo Tengo Once años Más o menos Viendo su contenido Escuchando sus podcasts Leyendo sus libros Releyendo sus libros Viendo sus videos Múltiples veces Que hay Tengo mucha información En mi cerebro Tanto de De John como de Hank De los dos Porque es normal O sea Estoy segura que si ustedes Me siguen De hace muchos años Desde el 2012 O tal vez menos Pero no hace suficiente tiempo Saben muchas cosas De mí Que a lo mejor Hasta yo ni me acuerdo Ni me acuerdo Y me ha pasado No me acuerdo Que las he dicho No me acuerdo En donde las he dicho Pero Ok Y ustedes las recuerdan Bueno así me pasa Con ellos Y así me pasa con él Para formular las preguntas Fue así como de Ay Este Que le pregunto Porque suena un poco intenso Pero Que le pregunto Que no sepa Y la verdad es que No le pregunté nada Que no sabía Lo enfoqué mucho Como cuando presento Con Benito Que cuando presento Con Benito Como somos amigos Desde hace tanto tiempo Yo sé lo que me va a responder Entonces lo enfoco A qué quiero que me responda Hacia dónde vamos Llevamos la conversación Para la gente Que nos va a estar viendo En la presentación Y eso tuve que hacer De una manera muy diferente Porque con Benito Lo sé por nuestra amistad Pero con John Lo sé por verlo ¿No? Y consumir Su contenido Y ahora lo que he platicado Con Sebas De antes Le digo Sebas La verdad es que Yo tengo mucho contexto De John Y de su trabajo Así que Lo que yo Pienso Preguntarle Y qué es esto Nos compartimos Lo que tenemos en mente Desde antes Todo esto Son cosas que yo ya sé Que va a responder Para que sepas O sea Entonces también Sabemos O sea Yo tengo un poco de idea De cómo mover la conversación Porque traigo ese contexto Y lo disfruté mucho La verdad Me... Me... Ah bueno Para todo esto Si lo vieron Notaron Que no fue en vivo Eso era una parte Muy importante No nos podíamos arriesgar A que fuera en vivo Porque estábamos En tres países diferentes Y en dos Zonas horarias Muy diferentes O sea John estaba una hora Más tarde que yo Pero Sebas estaba entre Seis y siete Más tarde que nosotros Entonces Si se nos caía la conexión Si algo crasheaba Y aparte era John O sea Desperdiciar su tiempo Y decir Te le puedes dar refresh O sea Era mucho que se podía arriesgar Entonces por eso Ellos A mí me avisaron Y me dicen Va a ser grabado antes De esa manera Se puede doblar Iban a poner como Traducción simultánea Yo pedí que si A mí me podían dar El archivo original Para yo subtitularlo Porque yo creí Que eso iba a ser mejor Me dijeron Claro que sí Sebas lo pidió igual Después nos informan Que no Que todo iba a ser subtitulado De que nos lo iban a subtitular Incluso Y Sebas y yo así De gracias Porque iba a ser Mucho trabajo De edición Entonces Así nos lo hicieron llegar Desde la editorial Usaron subtítulos O sea Con un español Medio neutro Para que también funcionara En este lado del mundo Lo cual es maravilloso Te agradece Se agradece mucho Sí no Sebas y yo estábamos Me mandó una vez Sebas y me dice Fá Es que cuando han dicho Que lo van a subtitular Yo O sea Me sentí ligero Yo de sigo La verdad Nos ayudó muchísimo eso Ellos fueron los que A mí me preguntaron ¿Lo quieres subir tú? ¿Quieres pasar? Y yo de Sí, por supuesto Yo lo quiero también Gracias Por eso salió El miércoles Así un video random Un estreno En mi canal también Este Yo estuve en vivo En el en vivo Ajá Cuando se grabó Cuando se grabó Ajá Y cuando En el en vivo Cuando se estrenó Con toda la gente En los comentarios Y todo Y la verdad Se sintió igual de emocionante Las dos veces Terminamos Y Kame dijo Salió muy bien Y yo güey Solo me escuchaste a Mika Sí, pero yo creo que salió muy bien Sí, no escuchó a nadie No escuchó a nadie Lo demás Pero yo sí Sí, salió muy bien Y yo gracias Y quedó súper Y una de las cosas O sea Y no me decía Me volteé a ver Y me decía Este vato Cuando dijo Que es fan Y casi Te vato La verdad No se perdieron nada Lo único Es que cuando yo entré A la llamada A mí me dicen Ya está John Y yo Entro Porque yo estaba robando todo Entonces ya Entro Hicimos pruebas antes Sin él Para que la conexión Y las luces Y el cuadro Y todo eso Para que saliera bien Entro Y ahí está Así tranquilamente Así onda No como ustedes lo vieron Sino onda videollamada De cuadros De rectángulos Y yo así de Oh no Y yo le iba a hablar De la vida De que Y cómo estás Y tal Y no sé qué Gracias por ser el tiempo Todo esas cosas Que uno Normalmente cuando haces Ese tipo de eventos Te ponen un poquito Con el autor ahí Para que Rebote la pelota tantito Y se agarren un poco El ritmo Y ya Yo apenas Iba hacia allá Y me dice ¿Cómo estás? Bien Solo que Lo primero que me dijo Fue Gracias por ponerte Tu camiseta de Pizza John Y yo de Oh no This is so embarrassing Pero era para eso Ya sé Y le expliqué Y le dije Perdón Es que esta es una promesa Que me dice a mi yo De los 18 Y no la puedo defraudar No I cannot Let her down Eso fue antes de que empezara Antes de que llegara Sebas Fue cuando recién yo entré Y me dijo Ah Pizza John Y yo Oh no Y mandó decir Que estaba muy Pues muy contento De conocer y tal Y que Rosy Manda muchos saludos Yo quiero mucho a Rosy Que Rosy mande muchos saludos Que le ha hablado de mí El The Anthropocene Reviewed Está dedicado a Rosy Oh Se rió mucho De que Si viniera Le regalamos hot nuts Para su esposa Su esposa Claro Dije bueno Si eso es lo que necesitamos Para que vengas Te prometo Hablamos con Parcel ¿Qué fue lo que te dijo Que dijiste Wey Esteba? Ah que Estebas y yo Los dos así Que wey Nos dijo Que está Que muchas gracias Y tal Este Que estaba Muy contento De poder estar aquí Que él es I'm a fan Of what you do online Y yo eso Todo esto se va así Y yo así Que wey Cállate Los libros Cállate Cállate No veas todos los libros Que tengo tuyos La camiseta que yo traía puesta Es una camiseta Que yo compré De su tienda De DFTBA.com Que es una Es un chiste local De él y de Hank Y de los Nerdfighters Muy local Yo hasta me sigo cuestionando De dónde viene La compré en el 2012 O 2013 Y en ese entonces A los 18 años Yo dije ¡Claro! Ya te estabas perfilando A ser consumidora de merch Sí, sí, sí Desde el inicio de los tiempos Ya ibas Desde el inicio de los tiempos Y algún día Lo debía haber pasado Sí algún día Conozco a John En un evento Que voy a VidCon Como fan Pues Si conozco a John Me voy a poner Mi camiseta de pizza John Tiene mucho sentido Entonces cuando me informan De la entrevista Yo dije Oh no Tengo una promesa Que cumplir con Faye 18 años Y me tengo que poner La camiseta de pizza John Le cuento eso Le digo Es una promesa Que estoy cumpliendo Con mi yo De 18 años Porque creí que era una gran idea Entonces ya se ataca la risa Si hay alguien A quien no puedo decepcionar Es a ella ¿No? A la fa de 18 Y me dice Tiene razón Y me cuenta una historia De él y su esposa Que acaban de ir de compras Y tal Y él pensó en su versión De los 18 o 20 Y yo así de ¡Wow! Esto es lo que yo quería Hablar de ¡Nada! O sea Esto es lo que yo quería Esto es lo que más A tesoro amigues O sea La conversión chiquitita Que tuvimos Antes de la entrevista En ese tipo de situaciones No me pongo nerviosa Estoy bien No tengo el estómago revuelto Estoy bien Cuando he tenido que entrevistar actores O Lo único que a mí me tenía preocupada Al principio Era las conexiones Honestamente Yo decía ¡Wey! Esto se cae ¡Wey! O sea Eso era lo que a mí me tenía Un poco estresadita Los primeros 10 minutos Y luego ya vi que todo muy bien Y como que ya Y en eso ya entra Hola Sebas Hola John ¿Cómo estás? No sé No sé si te acuerdas de mí Sí Te dice claro que me acuerdo No sé qué Tuvimos un momento Rebotándola Muy muy chiquitita Y luego Ok empezamos Empezamos Y fue todo lo que vieron O sea Nos fuimos así De corrido Lo único que se perdieron Fue que él Sí me dijo De la camiseta de Pizza John Que fue lo que estaban diciendo Y que No no sé la camiseta Y de Rosy Para mí eso tuvo Se me hizo Tan precioso Porque el tema Con que él mencionara eso Hizo que yo pudiera Fangirlear incluso menos Porque lo lanzó a la realidad De decir ¡Ah! Rosy mi amiga Que te conoce Me dijo que está bien contenta Que hagamos esto Y yo de ¡Ay sí! Y eso fue algo Que es bien raro Que suceda O sea Cuando sucede Es muy raro Cuando a esta persona Que tú La tienes Bien clarita En una categoría En tu cerebro De repente Tiene como esta referencia De ¡Ay! Mi amiga tal Y que te conoce Y tú así de ¡Ah! Entonces yo creo que eso Ayudo mucho Que él hizo esa mención Y yo de ¡Ah! Ok, ok Es un ser humano Normal Y creo que también Ayudo muchísimo Que fue Lo vi Lo conocí En la manera En que yo lo he visto Por años En formato de una pantalla Eso Totalmente Yo Queda no existir la pandemia Obviamente hubiera sido En persona Tal vez Pero Ahí regresa la duda Si sí lo hubiera hecho Porque teníamos años tratando Y las circunstancias No se daban Por lo mismo Que él está muy de Me quedo en mi casa Con mi familia Y tal Entonces Son unas por otras Yo la verdad Lo que espero de esto Es que poco a poco Él diga Bueno Cuando las cosas Seen un poco más normales Para su siguiente libro O para un siguiente libro De Hank O un evento compartido De los dos Digan Pues va Pues vamos a presentarlo En México Y fue algo bien bonito Que en definitiva No hubiera sucedido Sin el internet Sin que ustedes Hayan estado En mi canal anterior Y estén ahora en este Sin gente Que conoces en el camino Y que existe en el camino Como Ceci Que Ceci De verme hablar de él Y tal Decir Si sí tenemos a John Ella Porque ella lo pensó Antes de conocerme O sea Entonces Creo que está bien Creo que son cosas Bien preciosas Cuando la vida se alinea Y han sido muchos momentos Para mí Que yo me he sentido Alineada con estos hermanos Que de nuevo Son cosas muy significativas Para mí Chiquititas para ellos Y ni se dan cuenta Es de lo más normal Pero para mí Ha significado mucho Que son personas reales Que de una manera u otra Se involucraron En mi vida En cosas de normalidad O sea No se quedaron En la pantalla que yo veía En los libros que yo leo Entonces La verdad Estoy muy contenta Estuvo muy bonito No sé hacia dónde Vamos a ir A partir de aquí O sea Ya llega un punto En que digo Uy pues después de esto Ni idea Tal vez esta es Nuestra última interacción De la vida Y eso es maravilloso Estoy muy contenta Que ahí cierre el ciclo Otra vez es la primera Y qué bonito Que ahí empieza el ciclo Entonces A ver qué pasa Yo les quería contar La historia en especial Porque Significa mucho para mí Por todo esto Que ya les conté O sea Esto se arrastra Desde el 2010 Entonces es por eso Salarla O sea Yo me sentí así Que Si nos cancela Este es el libro En español Que ya está a la venta En México En español Se llama Tu mundo y el mío En inglés es The Anthropocene Reviewed Son ensayos Viene de un podcast Se disfruta muy diferente Uno de otro Pero son ensayos Y son reseñas O sea Toda la idea es que Cada capítulo Es John reseñando algo Desde Canciones Momentos de la vida Tal cual Diet Dr. Pepper También hay un capítulo De esto Canada Geese Me gusta mucho Le lloré bien fuerte En el capítulo De Googling Strangers Para celebrar Vamos a regalar ejemplares Yupi Con Plaza Janés Y con Pingüe Random House Son bastantes Aquí en YouTube Bueno yo creo que son bochos Aquí en YouTube Van a ser Tres físicos Que son para Giveaway Para concurso nacional Solo en México Y va a haber un ebook Para internacional Y en Instagram Es igual Tres y uno Y en Twitch Van a ser Cuatro y dos Por ahora Si quieren participar En el de aquí en YouTube Solo tienen que dejar Un comentario Da igual lo que quieran decir Si quieren decir cosas bonitas Sobre el video Si quieren compartir algo bonito Está bien Solo avísenme Que quieren participar En el giveaway Y pónganme De dónde son Para yo saber Pues en qué categoría Entran Entonces todo va a ser al azar Esa es la manera Que se va a hacer aquí En Instagram Probablemente va a ser Una foto posteada También les voy a ir contando Y en Twitch También ya hemos hecho Giveaways de libros allá Entonces We're gonna do that Eso es todo Este fue un video Como de sentarnos a charlar Y eso siempre es bonito Les quería compartir Esta bella historia Muchas gracias por ver el video Nosotros nos vemos El siguiente domingo Y hoy en la noche En stream Así que ahí les espero Les quiero mucho Adiós Bye Y eventualmente Ceci me dice No sé qué tanto Voy a poder poner De este audio Pero creo que es importante Hola Fa Oye Siento fatal Debí haberte llamado Para darte esta noticia Y quiero decirte Que soñé mucho Con este encuentro O sea La amo Desde hace años Siempre En mi mente Era como una delicia Pensar que tú Y John Green Podían estar conversando Y me emociona muchísimo Que sea cada vez Más cerca A llevarse a la realidad Te paso los detalles En cuanto tenga más info Ceci en pipí Ceci en pipí Wey Ceci es del Y es que esto que me está diciendo Desde estar en En la sala de juntas Y ella diciéndome Que Fa Es que yo necesito Y yo así Yo también